William Murphy es un chico divertido, extrovertido y gracioso. Luis Carlos. Cristófer Bruno. Yolatan Santa. Eriven Chavarría. Mi nombre es Jordani Collazo. Otto Morales. Nancy Rivera. Mi nombre es Ayrán Fuentes. Roitán Cortés. Cristian Ángel. Cristian Ángel Martínez. Soy Tarso Alexander. Y es... Mi nombre es JB Casillas. Mi nombre es Manuel Chavarría. Hola a todos. Mi nombre es Jorge Colón, mejor conocido como Ken. Cuando me transforma. ¿Quién es Vicente? Cuando me transforma. ¿Quién es Vicente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.